¿Robaste alguna vez en una verdulería? ¿Me dejarías por un millón de dólares? ¡Ojo, Pepe! ¡Olis! Yo soy Yami, yo soy Jeje y hoy 100 preguntas en 5 minutos ¡Presentación! ¡Olis! 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 Bienvenides a todos ¿Nos presentamos, sí? Yo soy Yami Ya nos conocen Los que no nos conocen, ¿qué tienen que hacer? Sí tienen que suscribir, tienen que poner like, comentar compartir, seguimos en todas las redes sociales que tenemos y que podemos llegar a tener prender la campanita, tener las certificaciones, todo ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Cerramos el video acá! ¡Listo! No, como dice el título vamos a hacer un videazo un videazo que nos vienen pidiendo siempre no importa si no lo piden nadie lo pidió nadie nos taggeó nadie nos pidió nadie lo pidió nada pero a ustedes les gustan pues son chusmitas yo las conozco les conozco y también les gusta que juguemos y que compitamos entre nosotras eso les encanta eso les encanta buenísimo y lo que más les encanta es que digamos pelotudeces eso es y desinformemos y en este video muy probable que digamos muchas boludeces probablemente porque con el temita de que tenemos tiempo bueno el video la verdad que el título del video lo dice todo no hay mucho que explicar pero a ver son 100 preguntas que tenemos que responder en un tiempo de 5 minutos a ver un cronómetro la que no llega pierde exacto yo le hice 100 preguntas a Yami Yami me hizo 100 preguntas a mi y tenemos 100 minutos para responderlas por supuesto que también está en juego la velocidad de la lectura de la persona que lee porque si no mirá mal que las preguntas las hicimos nosotras mismas claro o sea yo se las hice a ella y ella me las hizo a mi o sea por lo cual no sabemos que va a pasar no no en absoluto obviamente bueno no hay mucho más que decir vamos a empezar vamos a ello voy a recordar es el tercer video que lo decimos pero ya última vez que lo vamos a decir a partir de hoy hacemos un video por semana o sea los jueves no nos vemos más nos vamos a ver todos los domingos pero lo recuerdo por si alguien no ve nuestros videos anteriores ¿listo? dicho esto aclaración este video como son 5 minutos de corrido no tiene edición en el medio en el medio no hay edición si hay edición en todo lo demás entonces no hay edición de recorte o sea es tiempo real son 5 minutos reales por eso así que va a estar bueno no se vayan porque hay unas preguntinas yo me pasa que mis preguntas siento que las más fuertestas las puse como en el medio ¿entendés? y después hacia el final bueno entonces tienen que verlo como que arranqué te arranqué tranqui y después se ve claro bueno vamos ¿quién va a primera? yo te pregunto a primera dale ¿por qué estás en el medio? ¿ahí? que vas a ser en el medio de los alas que linda que estás sos hermosa bueno vamos a empezar si dale tengo un poco de nervios porque no sé que me preguntaste chequea bien el kilómetro porque vos sos capaz de serme a los 7 minutos que se termina el tiempo no te pongo que el 5 minutos se termina ¿vamos? dale ay estoy muy nerviosa yo no creo que estuve tan nerviosa dale ya ¿comerías caco o pis? pis ¿playa o montaña? montaña ¿compleaños de llambi? 12 de noviembre ¿cuánto tiempo llevamos de novia? un año y nueve meses ¿qué preferís? ¿nunca dormir o nunca más comer en tu vida? nunca dormir ¿casa o depto? depto ¿perro o gato? perro ¿querés tener hijos? sí ¿te querés casar? sí ¿tendrías una relación polinómica? ¿poliamorosa? ¿tendrías bolosa? sí ¿en una isla desierta estarías con un amigo o con una pareja? ¿con qué? ¿una amiga o una pareja? con una pareja ¿tuviste un crush con una amiga? sí ¿saldrías con una seguidora? no ¿irías a vivir a otro país? ¿dónde? no, no me iría a vivir a otro país bueno ¿preferís morir sola de vieja o con tu pareja más joven? ay con mi pareja más joven ¿te hiciste un orgasmo alguna vez? sí ¿te calentaste con una situación incómoda? ¡ah! ¡incómoda! no ¿feris o series? series ¿darías tu vida por amor? sí ¿te tocas todos los días? no, todos los días no ¿perdonarías una infidelidad? creo que no ¿comías bolita? pastas ¿lento o rápido? ¡qué rápido! ¿fuiste impía alguna vez? no ¿te tatuarías mi nombre? no ¿mato o café? café ¿hiciste caca o pis encima alguna vez? no, de chiquita sí, seguro, sí ¿lloraste bajo la ducha alguna vez? sí ¿preferís pedos o bructos? ¿de la otra persona? no sé pedos ¿volverías con algún ex? no ¿saltarías de paracaídas? sí ¿serie favorita? friends ¿película favorita? Titanic ¿te gustaría ser actriz? sí ¿arías un trío? sí ¿cantante favorita? ¿o favorito? Vanessa Martín ¿crees en Dios? no sé ¿te tatuarías otra vez? sí ¿oliste tu ropa interior alguna vez? sí ¿aguantarías sin darme un beso una semana? ¿sin darte a vos un beso? sí no ¿tuviste sexo por teléfono? no ¿tenés miedo de la muerte? sí ¿crees en los aliens? sí ¿mandaste nudes? sí ¿viajarías al pasado o al futuro? al futuro ¿con qué famosos te costarías? con Jennifer Aniston ¿verano o invierno? verano ¿te ganas todos los días? no ¿te gustaría viajar por el mundo? da igual ¿tenés fobias? sí ¿qué superpoder elegirías? ¿volar o ser invisible? volar ¿crees en fantasmas? sí ¿miedo a la oscuridad? sí, mucho ¿alcohol? si tomo trago favorito caipirinha ¿cuándo fue tu primera vez? ¿edad? sí 18 años ¿vikingos o strange things? vikingos ¿te tocaste o tuviste sexo pensando en otra persona que no sea tu pareja? sí ¿te arrepentís de algo? no ¿la vida? ¿sexo en la ducha o en la cama? en la cama ¿tuviste relaciones tóxicas? sí ¿capareías algo en tu vida? sí ¿matarías a alguien si nunca se supiera? no ¿crees en el amor a la primera vista? no ¿oliste alguno de tus pedos alguna vez? sí ¿con o sin juguetes sexuales? con ¿hacer el amor? va a ser el amor ¿te detenirías el pelo? no ¿color favorito? rojo ¿robaste alguna vez? sí ¿harías cirugías en tu cuerpo? no ¿sos feliz? sí ¿me dejarías por un millón de dólares? ¡ojo Pepe! pero después te vuelvo a buscar no sé no si pudieras ser un animal ¿cuál serías? un león ¿un qué? un león ¿serías de enojarte fácil? sí ¿crees en el horóscopo? no ¿relación abierta? sí ¿te das miedo a la oscuridad? sí ¿besarías a un ex de tu amiga? no ¿te gustarías ser bebe gana? sí ¿tendrás sexo en público? no ¿te consideras graciosa? sí ¿te gustan los dibujos animados? no ¿dejarías tu trabajo por YouTube? sí ¿dudaste de tu sexualidad? sí ¿qué comida elegirías para comer toda la vida? pastas ¿te mudarías a vivir solo otra vez? sí ¿te raparías? bueno no ¿estarías con alguien por mucho dinero? ¿solo por dinero? sí ¿sos buena cocinando? aprendí ¿crees en la vida después de la muerte? sí ¿alguna vez dijiste a alguien que te caía mal? no ¿sos ansiosa? sí mucho ¿estás enamorada? sí ¿te gusta la música de Yami? sí ¿alguna vez pensaste separarte de mí? no ¿adoptarías una mascota? sí ¿nocho o día? día ¿tendrías una relación a distancia? no ¿mentiste en alguna? no ¿sí? ¡me vino justo! ahí igual ya me empezó a curar el final porque lo vi justo no te deja pensar escucharon que fue justo lo que usó en el teléfono no te deja pensar faltaron 14 segundos y yo estaba tipo no te deja pensar y también para, sentate no te deja pensar y como es muy difícil pensar no te deja mentir tampoco porque es muy difícil mentir ¿en serio? sí y para hubo una que me preguntaste si yo me volvería a mudar sola o sea decís de nuestra convivencia si volvería claro si te mudarías sola en vez de estar conmigo ah no yo pensé que si volvería a tomar la decisión de mudar de pensarme claro bueno hay algunas que como claro como estás a las apuradas no sabés claro si no entendés no hay tiempo de no entendí no 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 claro es lo que entendí sí 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 bueno pero bien yo no presté mucha atención a tu respuesta porque estaba muy concentrada en leer bien de hecho me trabé muchas veces pido disculpas ah si te dejaría por un millón de dólares eso te iba a preguntar ¿qué respondiste? ¿me dejarías por un millón de dólares? ¡ojo Pipe! pero después te vuelvo a buscar ¡no sé! no no dije que sí y después vuelvo con vos eso no vale era sí o no Pipe eso no vale sí y después vuelvo no porque dijiste que vuelvo con un ex no no con un ex que ya tuve no si en la vida volvería con un ex puede ser conmigo en un futuro ah te referías a si a chulicky question pensé que te referías a si volvería con algún ex que tuve no sé no sé hasta ahora en la vida ah en la vida sí yo creo que sí pero porque estás vos y yo creo que con vos quizás volverías en ese momento Cel sintió el verdadero terror si lo fueras volvería ah bueno supongo no sé hay muchas que compartimos la pregunta ¿en serio? bueno vamos a ver entonces bueno vamos a ver voy vamos para tres estoy lista dos qué nervios va tú sos al lado dulce cantar o manejar o actuar cantar harías fotos desnuda sí cuántos años tengo veintiséis sos sensible sí te querías vivir a otro país sí te gusta convivir conmigo sí te operarías algo no frío o calor calor te despertás de mal humor no me despierto yo de mal humor sí estás enamorada sí vomitaste estando ebria sí tenías un tatuaje conmigo sí me dejarías por un millón de dólares no tendrías una mascota sí playa o montaña playa demi lovato o dualipa dualipa serie favorita eh Lost te chapaste a alguna amiga sí te teñirías el pelo de rosa sí te atrae o atrajo alguna amiga mía sí te querés casar conmigo sí te llevas muy bien con mi hermano sí te besaste con un chico sí sufriste por amor re sí si fiel no ¿cuándo es tu aniversario? el 18 de abril cantante preferida dije dualipa así que Demi ahora ¿ahí has un trío? sí ¿mandaste news? sí ¿cuál es la capital de Polonia? Versovia ¿te bañás todos los días? no ¿alguna vez te regalé algo que no te gustó? no ¿sos buena jugando jueguitos? sí ¿confías en mí? sí ¿cuál es tu amor platónico? eh Demi Lovato ¿querés teneriges? sí ¿volverías a comer carne? no si no estuvieses conmigo ¿volverías con alguna ex? no ¿me mentiste alguna vez? sí ¿tenés sueños mojados con otra persona? sí ¿cuánto tiempo llevamos juntas? eh un año y nueve meses ¿te gustan hacer videos para YouTube? sí ¿extrañás a alguna persona con la que ya no hables? sí ¿te arrepentís de algo? sí ¿le tenés miedo a la muerte? sí ¿te gustó la primera vez? sí ¿cambiarías algo de mí? no ¿cuántos son mis cumpleaños? el 17 de marzo ¿alta poco para sacarte este segundo tema? sí ¿si te habla a chica a la que le dedicaste tu primer tema ¿estarías con ella? no ¿tendrías una relación a distancia conmigo? sí ¿te cae mal alguien de YouTube? sí ¿en ficción? ¿gravarías una escena de sexo? sí ¿te tocas? sí, obvio ¿creés en la vida después de la muerte? sí ¿hablaste con tu ex estando conmigo? sí ¿te gustaría llegar a 10k antes de cumplir un año en YouTube? re, sí ¿es verdad que se vio en un videoclip? sí ¿prendiste una relación abierta? sí ¿a qué da fuego tu primera vez? 18 ¿tuviste sexo en un boliche? sí ¿alguna vez pensaste en dejarme? no ¿color favorito? rojo ¿cuántos tatuajes tenés? dos ¿te gusta como cocino? sí ¿sos celosa? un poco ¿se pone en geografía? sí ¿me perdonarías si te soy infiel? no ¿comida favorita? fideos ¿qué es lo que no te gusta de vos? soy muy impulsiva ¿nuestro primer mes de convivencia? ¿dudaste en convivir conmigo? no ¿qué serie estás mirando? vikingos ¿dejarías tu carrera de cantante por dedicarte a YouTube? no ¿sos insegura? sí ¿te gusta que te cocine con mucho ajo? no ¿robaste alguna vez en una barbulería? sí ¿te gusta jugar al fútbol? sí ¿probarías estar con un hombre? sí ¿fecha de nuestro primer beso? no sé unos días después de vernos la primera vez ¿te separarías de mí si soñamos cosas diferentes en la vida? sí si soñamos cosas diferentes en la vida no sé, puede ser ¿a dónde te gustaría viajar? a todo el mundo ¿cuántas veces lloraste en la cuarentena? muchas ¿ya sabés el nombre de tu primera hija mujer? sí ¿día o noche? día ¿te enamoraste de alguien que no debías? sí ¿te gusta tener relaciones conmigo? me encanta ¿gusto de al lado favorito? capuchino ¿viajarías por el mundo? sí ¿te raparías? sí ¿cuántos kilos de helado comiste en cuarentena? 20, no sé ¿te gusta la nueva discusión que tenemos como pareja? sí ¿preferís cocinar o lavar los platos? cocinar ¿netflix o salir de joda? netflix ¿te arrepentís de algo conmigo? no ¿cuántas ganas tenés de que lleguen nuestras vacaciones? muchas ¿piano o guitarra? guitarra ¿metiste en alguna respuesta? no ¿tenés ganas de estar con otra persona? no sé ¿tenés 36 segundos para responderla? ahora no ahora no listo Sobraron como 36 segundos porque, bueno, 29 segundos cuando respondiste la última. ¡Es que fue re rápido! ¡Fue re rápido, Pepe! ¡Uy, lo que me apuré! ¿Eran 100? Sí, te juro. Siento que hay algunas que no las pensé tanto y que se las hubiese pensado. No sé, no de por mentir, pero siento que hubiese respondido otra cosa, quizás. O sea, mentir, no mentí. Eso seguro. ¿No mentiste? Pero viste algunas que... ¿Hubo una? Ay, no sé cuál fue. O sea, había algunas que eran no sé, ¿entendés? Claro, sí. Y dije sí o dije que no. Y dices que eran no sé. Claro. Ah, ponele. Si estaría con un hombre. Tendría relaciones. ¡Me sorprendí! Dije sí, pero porque no se sabe. ¿Qué pasó con la pregunta de si robaste alguna verdulería? Entonces, también hay que decir que el juego este es preguntas cortas y hay que responder y no desarrollar. Y no se explica. Entonces, ¿son 100 preguntas en 5 minutos? No es 100 preguntas en 5 minutos. Y si te sobra tiempo, explayate. No, claro. Explayate. No. Bueno. Bastante bien. Muy bien o no. ¿Tu cumpleaños lo dijiste bien? ¿Tu cumpleaños lo dijiste bien? Sentí dudas. Sentí dudas. Ah, después me preguntaste. Yo tenía una relación a distancia. Me sentí que no. Dije que no. No sé. Fue muy inconsciente. Te juro que fue muy inconsciente. Como que si la pienso, digo sí. Claro, fue muy inconsciente. Le juro que tipo... Inconsciente dijo bien. Fue absolutamente inconsciente el que habló. Porque como no te da tiempo para pensar, es el primero que se te vino a la cabeza. No, yo creo que... No sé si es que no la tendría, sino que no me bancaría estar lejos tuyo. Entonces, como que no soportaría estar lejos tuyo. ¿Entendés? Entonces, como que no lo podría sostener. ¿El de cuánto tiempo llevamos juntas te ayudó que yo lo dijera? No, que el otro día estuvimos hablando de cuánto tiempo llevamos. Y no le sacamos cu... Cuentas. Bueno, ya me se está aburriendo, así que no me estoy cerrando el video. Sacamos cuentas. Ya saben lo que tienen que hacer. Como siempre les decimos, suscribirse, comentar, compartir, poner like, prender la campanita. Seguirnos en Instagram, que lo vamos a dejar acá abajo. En todas las notificaciones del celular. Vayan a ver el video anterior. Vean el siguiente. Chequen en nuestro canal si hay algún video que no vieron y vayan a verlo. Comenten un montón que... En el video anterior les dijimos que comenten. Y hubo un par de personas que comentaron letras. Y después... No, yo... Sí, yo me descompuse la mano. Les amo profundamente. Hubo una persona que les hizo punto, 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 punto. O sea, un punto, un comentario, un punto, un comentario. Un punto, un comentario. Son tan obedientes. Sigan el ejemplo también. Sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo. No tienen nada para decir. Digan la temperatura del día. ¿Qué se robó ya a mí la verdulería? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. ¿Qué me robé yo en la verdulería? Pongan en comentarios qué piensan que se robó ya a mí la verdulería. Que fue hace mucho tiempo. Eso seguro. Que fue muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Vos eras chiquita. Era muy pequeña. Peñísima. Porque así se justifica que vos te hayas robado una verdulería. Casi que estabas jugando. Era una niña. Era una niña que no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo video. Recuerden, a partir de hoy, un video por semana todos los domingos. Nos vemos en Instagram, que estamos haciendo un montón de historias y contenido. Hicimos una nueva playlist, así que vayan a seguirla, que está muy buena. En Spotify. Y bueno, y nada más. Ensáñennos. Ensáñennos hasta el domingo que viene. Bueno, ¿listo? Nos vemos. Adiós.